de demanda, viste que demandan a Malú Trevejo, la youtuber, cantante, influencer, un poquito de todo, actriz, un poquito de todo, que hace rato no se oía hablar de ella, ¿no? Está pegadísima, apagadísima, apagadísima, está más apagada que pollito tropical, pero ay pollo, besos para ti mi polla, besos para ti, muchos besos, mi pollo, perdón, besos para ti, muchos besos para ti, que no quiero lío, no quiero problema con nadie, no quiero conflicto, este año he venido pacífico y puesto al sol, bueno, Malú está siendo demandada por una ex empleada, la verdad yo tuve que buscar quién era ella, porque yo no, alguien la conoce así como muy, 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 pero es como muy del mercado americano, porque ella es cubana, cubano americana, pero, eh, realmente, yo me, yo sé, conozco a, a, como es a la Cire, a la, a la muchacha esta, youtuber Cire, a la Gribitei, eh, conozco otros, pero, esta la, la Trevejo, no me, es más cantante que, no, pero la venden como influencer también, de OnlyFans, bueno, sí, también tiene su OnlyFans y tiene su cosa, tú la has matado de OnlyFans, y que hacen OnlyFans, canta, no, ahí no canta, ahí no canta, pero muestra la Totona y todo, como, como Janicet, eh, y que tiene la Totona de la Trevejo, que tiene la de Janicet, y Janicet, ya no, no sigue vendiendo tanto, ya tiene que pagar los 60 pesos para ver, ay, Dios mío, bueno, pero, vale 60 el OnlyFans de la Trevejo, no voy a entrar nunca, porque si no la conocí, hasta ahora he vivido sin verte la Totona, puedo seguir viviendo sin ti, bueno, la muchacha está siendo demandada por maltrato a, eh, su personal inmediato, secuestamente han aparecido, eh, ex empleados, a la que la Trevejo, pues, a, eh, que, a la que la Trevejo ha maltratado, supuestamente, según dicen ellos, y, eh, la han demandado, y tienen pruebas, y han presentado pruebas, que ella les decía, eh, malas palabras, grosería, que los insultaba, que los denigraba, incluso los agredió, alguno de ellos fue agredido físicamente, mira la Trevejo, chiquitica, ese es OnlyFans, que te pone loco, eh, cuando tú ves que no vendes el video, con la Totona afuera, ahí, 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 y pone loca la gente, eso es, yo, por eso no hago OnlyFans, ni hago, ¿qué es lo que estás haciendo, Giovanni, llamando a la Trevejo? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a demandar? Giovanni, ¿qué estás hablando con el abogado? ¿Qué estás hablando con el abogado de la Trevejo? Llámame a las vías pipí ahí, a mí este no me va a meter miedo, porque aquí están las pruebas, yo sí tengo las pruebas de todas las veces que has tratado de acabarme con el programa, ¿ok? Y nunca, nunca en la vida un solo zapatazo del que te he tirado, te ha logrado golpear, no sé con qué lo has quitado del camino, porque las manos te las he visto, pero no sé con qué bateas todo. Dice que no tiene zapatos, pero el calzoncillo es tuyo, sí. Ah, Giovanni, me devuelves la ropa interior, tú te estás metiendo por la madrugada, en el Londres y del rancho, yo, oye, Lucy no, no, Lucy que me demanda, yo voy a revisar a ver si a mí me falta alguna tanga, algún hilo dental o algo, porque el que te va a demandar a ti soy yo, pero cuando yo te demande a ti, Giovanni, molido, bueno, una parte del cuerpo no la vamos a moler, la vamos a dejar, la vamos a conservar, pero el resto, coño, molido, molido.